Subtitulado por Jnkoil A mi me gusta mucho, si Esta en... En niebla y... Nublado y niebla Eh... Déjame que de alguna vuelta Madre mia Uy, 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 uy ¡Hala! ¿He dado a alguien? A mi me ha dado a alguien también Pero... yo he dado a un Aston Y va a cuarto Pues lo han penalizado, ¿no? Luego he visto un Madlaren, pero yo no soy yo Yo he dado a un Aston, creo Hay mucho coche blanco, fíjate Si, es que yo no me he puesto Mi skin Pues el McLaren va mil veces mejor que el Aston Este circuito Estoy esperando... Estoy esperando al Aston, pero viene o no viene Oh, hostia Este es el que dao yo, este es el que dao Venga, pasa, ¿quién era? Opa ¿Pasa o no pasa? Ah, que está por ahí fuera URWOL era ¡Para! Tranquilo, tranquilo He sido yo, he sido yo, que te he encontrado en medio Y... No, no, si yo digo al otro ¿Dónde está? Se ponen adelante Se ponen adelante, madre Se ponen adelante Se ponen adelante, madre Se ponen adelante Madre mía Y si remitemos la partida Y si remitemos la partida No, no, que voy primero Pero me espero, me espero No, 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 no ¿Ves? No, no, si... Si no estoy solo Si no ha sido... Culpa tuya Así por nada Ya, pero es que si no... Si no os voy solo No, Leo, perdón Esperando a ver si llega alguien más Ah, que somos muy pocos, chaval, es verdad Es que... Ahora Ahí está Bien, el terpito es muy grande Hola, ala, ala ¿Dónde está Andres? Dónde está, cabrones Por la línea de meta, casi Pero delante estamos delante A ver si delante, cabrones Con los chetos ¿Cómo cambia la iluminación, macho? Es que es asqueroso el clear, chaval Es que se ve mal el juego Pues se ven todos los fallos, te hace falta mucho más anti-alásis y cosas de eso. Es que las sombras de los árboles no están solitadas. No se ven ni mal. Si, no, con esta iluminación me va mucho mejor. Oh, me han tocado los bajos. En cuestión de FPS me va igual, pero... Si, Nilo, no, no, es que se ve mejor, las líneas no se ven tan... bruscas y esas cosas. No se ven tanto diente de sierra tampoco. Niño polimoles, ¿cómo vienen, macho? ¿Cómo se nota que hace el reglaje? Y no los comparte nada. Jajajaja ¿Bloqueado o no? No, que ha bloqueado. No, mierda, se me ha ido. Por ahí no frenes, ay. Me cago en la puta, hostia. Y luego, ¿cuánto tienes el de delante? Man, ¿cómo frenas ahí, Euroworld? 13 segundos. No, no, es que me salió de la trazada. Me ha penalizado. Y a mí también, por no comerte. Se está por hecho lo difícil. ¿Te he dado? Sí, cabrón. No, he visto el movimiento de tu coche, pero yo no lo he notado, eh. O sea, de hecho, te he dado sin tocarse, bravo. No te preocupes, seguro que es lag. Se me fue. De todas maneras, es que no voy fino yo tampoco. El volante, incluso con eso a cero, no me iba como yo quiero. No será el coche, macho. Tenías que haber probado otro coche. Puede ser. No sé, pero yo siempre he estado muy contento con este coche, tío. Pero a lo mejor han tocado algo. Son muy de tocar, ¿no? Yo creo que ha sido Garton. Pues, el Bournemouth, el Bournemouth literalmente me ha besado el culo, macho. Hostia. ¿Qué ha pasado, eh? No, no me ha tocado, pero... Eh, otro que besa culo, esquina ciudad. Ay, 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 ay. Mental. Ya, me estoy, te estoy pillando. Madre mía. No, 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 no. No, no, no. La final está aquí adelante, ¿no? Que joder. Y ahí me freno. Sirus, ¿a cuánto tienes? A Leóncho. A 14. Es que no me ha adelantado el gol. Hay que darle emoción, hombre. Uy, cuidado ahí. Vale. Ahí, eh. Es que vacilando. Qué vacilo esa marca ahí. Sí, pero yo voy a 70 FPS. Joder. ¿Qué haces, Nokia? Pa' que te comen la pala. Un lock. Voy a ganar de chupar. Uy, uy, uy. Vamos a estar muy justos ahí. La subida. Oye, ¿nos da la AK ahora? ¿Cómo pilla? Ahí me está dando micro... Como si fuese mal. Sí, sí. A mí también. Pero los FPS van bien. Sí. ¿Cómo si...? No sé. Yo no sé conforme hoy con esto. Hijo puta. Aquí hay alguno que está dando lag o algo de eso, yo creo. Creo que me he pasado un poco, ¿no? ¿No, Nokia? Pues te has pasado una miaja, ¿no? Una miaja. Ah, penalizado encima, no, tío. Ah. Una miaja, sí. ¿Algo? No. No. Han sido dos ruedas, nada más. Uy, si me va a maldar en recta, que flipa. Por ahí no es hilo. Morimos, dale más emociones y frenando. Sí, tendré que alcanzarlo yo, del instinto. Pasa, pasa, que no. Por favor. Sí, pasa, anda. Es que estoy más pendiente de mirar para atrás que mirar para delante, cabrón. Sabes lo que pasa además, tío. Entre que voy justo de FPS y encima si un coche lo tengo muy cerca, con las luces y tal, pues... Baja. Imagínate. ¿Y por qué no bajas las opciones gráficas y esas cosas? Porque ya está al mínimo de gaso. ¿Todo, todo? Joder, que juego es de un portátil, tío. Ah, coño. Eso lo explica todo. ¿De qué te ríes tú, mamón? Hijo de puta. Eso lo explica todo. Al final me voy a calentar y me voy a comprar el PC ya, en vez de esperarme a Marco. Porque en el Black Free Day este puedo encontrar alguna oferta interesante. Sí. ¿Veis que saldrá algo? No sé yo. Luego esto en la mayoría lo mismo, nada más que lo suben de precio y lo rebajan. Claro. Lo típico. Vale, volvimos. Nos comemos los dos, lo imagina. Yo tengo que pasar por el box. Me dice que tengo un penalti. Sí, pero en el puto que has quitado una. En casa. Sí, sí, entra, entra. Has quitado la gasolina. A lo mejor le ponen el prelanti por la salida. ¿Qué haces ahí, chocando? A ver si me dan regalo. Hola, ¿qué haces ahí en la última... ¿Qué habéis hecho en la última curva, cabrones? ¿Qué haces? Uy, 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 vaya a irse a acabar mal, eh, Nokia. Está sentando contra el... ¡Ay, yo! ¿Qué me has dado? Ahí te di. Lo siento, Nokia. Ahí está de lado, Nokia. A ver para qué lado va. Remátale, remátale. Ahora llego yo pasado y os llevo a los dos. Coño, he adelantado a uno. ¿Ha pasado ahí? Se está levantando la niebla. Tropeado. ¿Lo habéis visto? No sé, pero yo acabo de tener un bajón de FPS acojonante. Porque se acaba de ir la niebla y entonces ahora aparecen algunas sombras. Yo lo que veo es que en punta se me van todos. ¿Cuál llevas? ¿Cómo? El Roof. ¡Ey! ¿O qué aguardo? Pues es porque habrán pagado los de Mercedes para que... Venga, tú también por fuera. Que no te dejo pasar, tío, ¿por qué? Y el cabrón me ha adelantado. Bueno, sí. Si veo gente ahí adelante, ya. Uy, qué santo peor, ¿eh? Por lo largo. Por lo largo. Mentas, ¿qué estáis haciendo por ahí detrás? Que de repente habéis desaparecido. Lo estoy controlando. Ah, ¿qué haces? Ha salido. ¿Qué te ha pasado? He trompeado. Tengo un setup rápido, pero complicado. Era de clasificación, ¿no? Sí. Sí. Perdón, no te he visto. Pero mal. No, no pasa nada. A ver, ¿un chocote por ahí? No, no, no. Estamos ahí, también. Va a acabar mal en este, también. Venga, venga, rebufo. No hay rebufo, te me das. Qué tiempo, qué tiempo eso estáis haciendo. Mierda, aquí va en quinta, coño. Pues, la última vuelta... 2, 21, 4. ¿Cómo que conducta antideportiva? ¿Sentido contrario si voy bien? No, no puede ser. No puede ser, 21, 4. Espérate, ahora te lo digo. No, 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 uff. Me voy a esperar a un grupito de mentas, tío. Por lo menos me entretengo, que aquí en tierra hay nadie... Que he tenido que haber reiniciado. Estábamos muy separados todos. Bueno, yo te sigo. No, y se me va, se me va, se me va. ¿Qué es esto? No quería tanto. 2, 21, 4, sí. Por inmol, tú también estás esperando, ¿no, cabrón? Sí, voy tranquilamente. A ver si, a ver si se acercan. Ahí ya te me va el Nokia. Me ha cagado. Nos van a dolar y vamos a joder a Nokia. Yo estoy esperando a que me doble Nokia. Te mato. Dale, dale, Nokia. Sí, pero a 60 FPS me matará como mucho. Bueno. Y eso le quito de... Por lo que. Si creas en vertical y te mata. Pasada, pasada, pasada. Por inmol, creo que los de atrás nos están vacilando porque tampoco se acercan. Ya veo ya que no están avanzando. Al final acabo a 3 segundos. Como mola. Como mola la llamarada, tío. De tu coche. Esta me queda otra vuelta así. ¿La otra vuelta? Sí. Vale. Y yo la puedo liar mucho. Mira, voy a llegar a meta. Una vuelta perfecta o casi perfecta. Bueno, ya van llegando. Vas a ver cómo es un 2.23, 2.22 como muchísimo. Pues yo estoy haciendo 2.22.0 por ahí. 2.22.9. Una vuelta perfecta, perfecta. Con el Porsche. O sea, 2.23.0. Que vienen. Ya estamos. La cohetilla. Joder, y vienen más rápido. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que están aquí, cabrón. Vienen como hienas ahí. Vino los. Vino los. Pasar, pasar. Que vais más rápido. Aquí aponte nervioso. No. Tío, no, no sé. Wow. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, cabrón. Sí, cabrón. Cálculo. Mable curva. No. No, verdad. No, aquí la vas a lear en el final ya. Mierda, ¿para qué hago? Bueno, pero te lo harías tú, da igual. No, que sirve que está muy cerca. No, no. Si no, uno está contento hoy con el juego y no sé qué cojones existir. ¿A cuántos estáis de los dos lados? No se sabe. Ah, mierda. Ahora, está aquí arriba de su trompo. Ahí está, hay subinformación en la pantalla. Qué Dios. ¿Y quién dice eso? ¿Alguno ahí? Sí. Sí. No sé que para qué quiere todas estas cosas en pantalla, creo que hay que hacer. ¿Para qué quiere mover las pistas? No las puede quitar, ¿no? Sí, puede, pero... A mí me da mucha rabia eso, tío. La gente que se queje porque ponen más cosas de huevo, porque las quitas. Claro, si no se pudiese quitar, todavía lo entiendo. Claro, si estuvieran siempre ahí, pues... Vale. Se puede quitar el HUD, ¿no? Y quitar lo que tú quieras. Vamos yo, no lo sé. Hablo sin saber, pero he visto que pone 10 HUD. Es como en el otro lado... Igual que... Otra, el 22-9. En ForoCoche hay uno que se queja de que han añadido a la primera persona que te han... Y el coño, pues no la usáis justo. O cuando... Me acuerdo cuando pusieron el carril idóneo ese que te marca con las flechitas y tal, que la gente empezó a criticarlo. Pues no lo pongas, tío. Y yo nunca la...